Ya aquí en esta parte que nos corresponde, ya en una oportunidad habíamos tenido un encuentro y de alguna manera se da la situación de que tenemos que volvernos a encontrar, de o en el de él o en este, o en radio o en este. Francisco Vázquez. Primo, estamos destinados a eso, a encontrarnos. No nacimos casi en la misma familia, casi no, en la misma familia. Sí, siempre es un placer estar en cualquiera de los medios, ya sea en los míos o en los suyos. Cuénteme a ver, primo. Me decía, perdón, me decía el sonidista que lo voy a entrevistar. Vamos a ver cómo resulta esto. Yo quiero hablar, queremos hablar un poco sobre el tema de tu libro, que no hoy hemos tenido la oportunidad de hacerlo por las diferentes ocupaciones que te has visto envuelto. y tratar un poco sobre eso, ahondar a algo más sobre esa iniciativa. ¿Cómo te llega la idea de escribir un libro? Mira, yo no lo había visualizado nunca eso. Nunca estaba en mi mente, algún día escribiré un libro. Tú sabes que dicen que para que un hombre esté completo su ciclo, tener hijos, sembrar un árbol, sembrar un árbol, escribir un libro. No, yo me iba a quedar incompleto. Yo no estaba, en mi cabeza no, no estaba eso. Pero, posterior a Premio Soberano, es decir, 2017, en un momento que yo me senté y dije, vamos a ver, la carrera, wow, cuánto duró este tiempo para llegar aquí, cómo se disparó la carrera después de eso. Yo dije, ven acá, sería interesante que yo pudiera compartir con los estudiantes de las universidades donde se imparte la carrera de comunicación, compartir lo que ha sido una carrera de 18 años hasta ese momento, 17, 18 años. Porque mucha gente siempre me aborda, me abordaba más en ese tiempo, de ven acá en la capital, a ti te va bien, cómo te ha ido, esto y los programas tuyos, y no saben todo lo que se pasa para eso. Y le dije a José Ceballos, en ese tiempo estudiaba en UTESA, José, que es mi productor, mi productor hace muchos años, yo le decía, José, mira, quiero ir a las universidades a charlar con los muchachos, a conversar con ellos, y así se fue dando. Compartíamos lo que ha sido mi carrera hasta ese momento. No para que la hicieran igual, yo siempre le digo a los muchachos, no es que yo quiero que ustedes hagan mi carrera como yo, es que ustedes vean lo que es teoría aquí en una aula y lo que es práctica allá afuera. Bueno, y así lo hicimos. Esa era la idea que teníamos en el 2020, hasta que llegó la pandemia. ¿Qué pasa en el 2020? Que tú sabes que con la pandemia el ánimo de la gente decayó mucho, y bueno, la gente entiende que yo siempre tengo una actitud positiva hacia las cosas que ocurren, y algunas empresas me contactaron, me dijeron, queremos que vía Zoom compartas con algunas personas tu historia de vida. Bueno, está bien. La primera se hizo bien, la segunda, ya la tercera me pagaban por eso. Pero no tanto la parte económica, es que la gente conociera una historia de mí que no está expuesta hasta ese momento. Porque sí sabían, por ejemplo, yo tengo una hija con condición de síndrome Down, que mi esposa había pasado cáncer, no sabían de mi situación particular. Claro. Pero no sabía muchos detalles de esas dos cosas. Y en una charla alguien me dice, ven acá, y si esto simplemente no se queda en una charla y lo haces un libro. Yo lo miré. Te picó el gusanillo. No, lo miré de arriba a abajo y dije, Francisco García Márquez. Es muy lindo que me vería yo con un libro. Porque, óyeme, entiendo que un libro es algo pretencioso. O sea, escribir un libro es algo pretencioso. De lo que sea que usted lo escriba. Y varias personas me comentaron eso y, oye, cosas de Dios, como yo siempre creo. Me escribió una compañía editora, una casa editora de Venezuela. Parece que me conoció a través de alguien que escribe libros con ellos y me ofrecieron el servicio y yo me decidí a compartir eso a ellos. ¡Wow! Y no, un trote. Sí, pero que por lo visto todo de alguna manera se encaja. Sí, sí, totalmente. Porque antes del 20, cuando estabas en el soberano, no estabas en eso. Te da la situación de la conversación con los estudiantes. Y entonces comienzan a hablarte de eso y mira cómo llega a ti la posibilidad. Y creo que sí, ahí nació el gusanito que me hizo ya decidirme. Porque mi teoría en ese momento de compartir con los jóvenes estudiantes era que yo entendía que la experiencia que no se comparte está incompleta. O sea, tú has vivido situaciones en la vida que las has podido rebasar, gracias a Dios. Algunas las estás rebasando todavía. Pero si tú logras rebasar esas situaciones con todo lo que conlleva, rebasar una adversidad y te quedas simplemente con ese conocimiento, lo veo como una parte egoísta de ti hacia la vida. Si le pasas eso a otra persona, no para que lo haga como tú, como te dije ahorita, sino para que entiendas bien, oh, pero ven acá, Jordi pasó esto y esto y lo otro. Ahí tú estás completando la experiencia. Digo, como yo lo veo. Por eso el libro tiene un título, El valor de las adversidades, y tiene un subtítulo. Sí, para el propósito del título y el subtítulo, ¿de quién fue la idea del título en sentido general? De este que está aquí, como dice. Ajá. Sí, yo cuando me decidí, cuando me decidí escribir el libro, siempre tuve claro el título del libro. Porque me pasaron cosas, lo que tú dices, las cadenas de las cosas. Sí. Me pasaron cosas de personas que se acercaban a mí y, por ejemplo, en el pasaporte me pasó uno con una señora que me dice, me reconoce. Ay, tú eres fulano. Digo, sí. Ay, tú tienes una hija con Down. Me lo dice así como en pena. Digo yo, sí, sí, pero es bien, ella está bien. Si usted la conoce, le digo yo. Ok, seguimos ahí, yo estoy sentado esperando. Y después me dice, ¿y a tu esposa le dio cáncer? Digo yo, sí, pero ella está muy bien. Hace 12 años, la mujer está nítida, mejor que yo. Y de repente ella me dice, en ánimo de consuelo, me dice, wow, pero la vida ahí está golpeado a ti, hombre. Yo me quedé pensando y dije, mirándolo de un punto de vista, sí, pero si yo tengo que agradecer muchas cosas, las principales de mi vida que todavía tengo, como por ejemplo mi familia y mi matrimonio, yo le agradezco a esas dos situaciones. Entonces, eso tiene un valor y ahí me nació el valor de las adversidades. La gente ve las adversidades como un castigo a veces o como una desgracia y no digo que las adversidades son buenas. No, no son buenas. O sea, no son buenas. No, no se las deseo a nadie. No, ni nadie quisiera tener que aprender por esa vía. Pero la vida sabe cómo que tú tienes que aprender. Dios y la vida, bueno, lo que usted crea, la energía, la lámpara, lo que tú quieras, sabe cuál es, cómo es que tiene que venir la enseñanza tuya. Porque sabe lo testarudo que tú eres. Entonces, yo dije, señores, pero si supiéramos darle valor a las cosas, entendiéramos que las adversidades tienen un valor interesante. Y de ahí me nació el valor de las adversidades, que la gente pudiera valorar eso. El título está sumamente adecuado y fácil le llega a la gente. Llama la atención. Llama la atención. ¿Tuviste algún temor en algún momento? Sí, 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 porque me adentré a temas ahí que no los había expuestos, expuesto, perdón. Me adentré a temas que todavía a esta altura de juego no había sanado. Cosas, por ejemplo, con tu tía. A esta altura del juego todavía estaba yo sanando cosas como mi mamá. Pero gracias a Dios que fue a través del libro. El libro fue como una catarsis, el libro. De abrir cosas públicamente mías que no había abierto. También tratar temas delicados con respecto a mí particularmente, cuidando que no se vieran como daños a terceros. situaciones particulares, que tú sabes a la que yo me refiero, que la gente puede leerlo en el libro. Porque hay accidentes, Jordi, en la vida. Hay accidentes, hay accidentes. Por ejemplo, en tu caso, lo tuyo no fue un accidente, fue algo premeditado. Lo que me pasó a mí, con el resultado que tuvo, esa persona no hubiera querido hacerlo. Claro, claro. Es un accidente. Entonces, todavía yo tuve que sanar eso. Porque tú dices, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Pero yo he vivido muchas cosas después de ahí, valorándola más. Es decir, que le encontré un valor a la adversidad. Pero sí, me fue difícil porque descubrí también que no había sanado muchas cosas de mi infancia, que las veía por arribita. O sea, que se puede decir que el libro, como dice una catarsis, fue una experiencia no solamente personal, evidentemente, sino sanadora y transformadora para Francisco. Sí, totalmente. Totalmente. También me cuidé mucho de la historia de María Laura, que está ahí. La parte de la historia de María Laura, la parte de la historia de Mayelin. Me cuidé mucho de contarla desde mi punto de vista, porque ella tiene su propia historia. O sea, María Laura ve su vida desde su punto de vista. Claro, claro. Mayelin ve su proceso desde su punto de vista. Yo fui muy claro contando cómo yo lo viví de mi lado. Porque por eso hago mucho énfasis en el caso de ellas, de el acompañante y el acompañado. Sí, yo lo recuerdo. Con respecto a ellas, yo fui su acompañante. O sea, yo no puedo robar esa historia de protagonismo. Ellas son las protagonistas y yo pude vivir su historia. Ya en la que respecta a mí, yo sí la conté desde mi persona, desde como yo la vi. Pero me cuidé mucho de eso porque no puedo invadir una vida, una historia. Sin que entremos en detalles. Para no dañarle el libro a la gente. No, claro, porque yo no voy. Un spoiler. Ahora sería un egoísta, sería yo. Un spoiler. Pero ¿cuál sería o fue el capítulo más difícil para ti? Tiene seis capítulos, El valor de las adversidades. Sí, sin duda alguna tiene que ver el capítulo donde yo hago esa reconexión con mi yo niño. Yo aprendí a ver en el camino, no tuve. Yo aprendí a ver en el camino que la vida me mandó en un matrimonio de divorcio, que yo no lo hubiera querido entre tú y yo. Claro, después de adulto tú evalúas a la persona que estaba casada y tú dices, ay, que no. Ay, gracias, señor. Tú le evalúas. Sí, pero en el momento uno no lo piensa. No, en el momento, oye, yo añoraba, por ejemplo, tu madre, que es mi tía, es, porque partió físicamente, pero está viva en nosotros, y tu papá, negro vera. O sea, para mí, yo creo que tiene que ver mucho, no solo la conexión con mis primos, sino pasarme los fines de semana en una casa donde uno sueña, ver papá, mamá e hijos. Porque no tiene que ser así, señores. Hay soluciones que son mejor el divorcio. Totalmente. Digo, hay cosas que me dijeron, no debieron no casarse, pero está bien. De iniciarse. Exacto, no iniciarse. Pero yo siempre, mis amigos y familiares que tenían esa conformación familiar, yo la añoraba. Se ve bonito. Y viviéndola ahora yo mismo también se ve bonito. Entonces, añoraba eso, enfrentarlo en ese capítulo, recordar tantas cosas de mi infancia, sanar tantas cosas con mi mamá. Y, por ejemplo, ese capítulo donde yo trato mi primer divorcio, o sea, mi primer, espero que sea el único, divorcio, fue más difícil para mí porque tuve que plantear cosas con las cuales yo me las he contado de una forma, pero ahí tuve que contármela. ¿Cómo es? Sí, porque aunque tú te sepas tu historia, ojalá un día puedas escribir, por ejemplo, un capítulo de tu vida. Escríbelo de ejercicio, con tiempo. No te diga, lo tengo que escribir en tres días ni cuatro días. Escribe un capítulo de tu vida, escríbelo. Y te vas a dar cuenta que plasmado en escrito se ve diferente al que tú te cuentas en la cabeza. Por más sensato que tú seas contigo mismo. Porque en la cabeza tú te lo, no te metas mucho ahí. Y tú lo arreglas. No te metas mucho ahí, no te metas mucho ahí. Tú lo escribas. Pero cuando tú lo escribes, el capítulo de tu vida y lo escribes. Señor, hagan eso como ejercicio. No para un libro. Háganlo ejercicio. Agarren un capítulo de su vida traumático. O que usted le dé ese pinita ahí y escríbalo con detalles para que usted vea cómo sale esa historia. Sale diferente. Viendo esa parte del capítulo al que mencionas, en algún momento cuando ya has escrito el libro, has hablado con Tia Marixa y también con Tio Francisco. O sea, ¿han hablado sobre ese tema o ellos se han abierto contigo? Sí. A ellos le llegó el capítulo. No lo hemos hablado. Vamos a sentarnos a hablar de lo que dice el libro. No. Pero sí ellos dos me hicieron mención del libro. Con respecto también a ese capítulo. Entiendo, entiendo, perdón, que ellos lo han visto. Desde su punto de vista. Desde su punto de vista, pero han visto que yo lo he sanado ese capítulo. Ok. O sea, creo que por ahí lo vieron. Sinceramente hablando con mami y con papi, por separado. Sí, sí, sí. Hablando con ellos por separado. Entiendo que ellos se pudieron haber quitado todavía un poco de culpa. Sí, porque por más que tú estés exactamente claro de lo que hiciste, si hay daño a terceros, por ejemplo, en un divorcio hay daño a hijos. Claro, claro. Tal vez el daño peor es casarte, pero hay un daño. Sí, sí. Entonces, entiendo que ellos, con el paso del tiempo, entendieron que yo pude visualizarlo de otra manera. Qué bien. En la... Tú has tenido la oportunidad de que cuando uno realiza un libro tiene que presentarlo, tiene que exponerlo. Tú has tenido esa oportunidad en Santiago, en Santo Domingo y fuera del país. ¿Cuál ha sido tu experiencia, si brevemente, por ejemplo, en el caso de Santiago, Santo Domingo y también en Estados Unidos, que tuviste muy buena participación en Nueva York y también en Miami, si no más recuerdo. ¿Cuál fue esa experiencia de Francisco? Mira, realmente lo que he hecho en Santiago y Santo Domingo, más que... fue una presentación de libro. Presentar el libro. Este libro, esto, lo otro. No he podido tener ese acercamiento como con la conferencia que tuve en Nueva York, que también había personas que ya habían leído el libro, diferente a los que Santiago y Santo Domingo, que yo estaba presentando el libro, ellos no lo habían leído. Claro, totalmente. Exacto. Sí, en Nueva York había personas presentes en la charla que habían ya saboreado el libro. Y sí, es una experiencia extraordinaria porque incluso la gente que me escribe, Jordi, o sea, una de las personas que me aconsejó con el libro me dijo, tú te vas a dar cuenta con la gran cantidad de gente que tú vas a ayudar con el libro. Y yo, oye, oye, como los profesores, yo le dije como los maestros, si entiende uno en el aula, no hay problema. Yo le dije, oye, si ayudo a uno con eso. Y oye, Jordi, la cantidad de gente que me escribe de que el libro le llegara en el momento preciso. Yo tenía más de 10 años por conocer a una persona, me voy a guardar el nombre, que vive, trabaja en el mundo del entretenimiento, una persona muy reconocida en los Estados Unidos, en las cadenas latinas. Yo tenía más de 10 años, Jordi, por conocer a esa persona, haciendo diligencia por conocer a esa persona. Un día, a través de una amiga en común, le mandé un libro. Le dije, mira, llévales el libro a fulano. Y, óyeme, saber que esa persona me buscó para conocerme, decirme a esa persona que el libro le llegó en el mejor momento de su vida porque está pasando algo con su mamá que ella logró entender y sanar. Yo dije, Dios mío, y yo forzando 10 años para conocer a esa persona, que la admiro mucho, y mira a esa persona diciéndome a mí que gracias. Yo me granujo con ella. Yo imagino cómo se siente usted. No, no, no. Cuando esa persona vino donde a mí, ¿dónde está fulano? Quiero conocerlo. Soy yo. Soy yo. ¿Y a mí? Sí, a mí. Porque, oye, Jordi, uno se nubla a veces tanto porque las cosas se logren. No es que tú no propongas lograr las cosas, pero las cosas no se forzan. Oye, la vida te lo muestra, a ti no se forza. Tú luchas por conseguir las cosas, pero hay un momento en que la vida te dice, aguanta. Aguanta. De diferentes formas, no te lo dice ni que aguanta. Y, óyeme, yo cada día me convenzo más de que las cosas te llegan cuando tú estás preparado para eso. En eso estamos totalmente... Porque si lamentablemente te llegó cuando tú no estabas preparado, prepárate a saborear el polvo del fracaso. No, y no lo vas a poder ver. No lo vas a poder ver. Y no vas a poder apreciar. Entonces, se puede decir que fue enriquecedor. Más que todo, aquí en tu país, ya cuando estabas en Nueva York y en Miami, por esa situación de que mucha gente había leído el libro. Sí, ya gente sabía de lo que yo estaba hablando. Sí. Y fue uno... ¿En algún momento sentiste ningún agobio, nada, con alguna pregunta? O sea, aparte de que te sentiste bastante identificado con gente que quizás veía en ti ese... Se vio en ti ese ejemplo. Pero, ¿en algún momento fue de agobio o fue de...? No, 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 no. Mira, en ningún momento. Yo, lo que he vivido con el libro, como yo no... Como no es mi carrera, escritor, las cosas que no son mi carrera, yo no las pretendo mucho. Yo las experimento. Por ejemplo, en estos días, me llamaron a un casting. Ya yo he actuado en ocho películas, ¿eh? Yo tengo amigos que hacen tres películas y no hacen casting a nadie. Y dicen, no, 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 no. Si él quiere saber si yo voy, que vaya... Ay, ay, cuidado, que el mundo del entretenimiento tiene sabores. Oye, yo tengo amigos que son actores y si le piden un casting, dicen, yo no hago casting. Usted sabe si yo doy o no doy. Está bien. Yo he actuado, por ejemplo, en ocho películas. Con lo que te voy a decir del libro. Y alguien me llama para un casting. Yo fui y me gocé el casting. Me elijan o no, yo me lo gocé. Porque no es mi carrera, yo soy comunicador. Soy un comunicador que canta, que actúa, que baila, que de patilla, pero yo soy comunicador. Entonces, con las cosas que no son mi carrera, yo no las pretendo mucho. Yo las hago y las disfruto. Así me ha pasado con el libro. ¿En qué sentido? Por eso, todo lo que retorna del libro, no hablando económico, porque yo no hice eso para dinero. La gente dice, ay, te agarré un dinero. Yo no hice eso para cuánto, señor. Todo lo que retorna del libro como experiencia, para mí es beneficio. Porque yo no lo hice con la intención de cambiar vidas. Yo no lo hice con la intención de hacerme más famoso. Contar tu historia. Yo lo hice con la intención básica de que usted, que me ve en la televisión y entiende que yo he tenido, a su parecer, una vida exitosa, mire lo que conjuntamente crear una vida exitosa, lo que se vivía al lado de eso, paralelo. Jordi, yo tengo 21 años de carrera. Bueno, empezamos juntos, ¿verdad? 21 años de carrera. Y gracias a Dios, mi carrera ha tenido alta y baja, que la gente no se da cuenta. La gente no sabe que yo he quebrado tres programas. Quebrado de quedar con deuda, ¿eh? O sea, la gente no sabe las veces que yo vine a la oficina de Amaury a rogarle a Amaury, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar. Porque colocar un proyecto, y usted lo sabe, Primo, lleva un tiempo. Que uno tiene que sacarlo de aquí y si no hay para comer, imagínate lo que uno saca para eso. Pero nunca me bajó el ánimo de seguir en la carrera. Nunca me bajó esa pasión por la carrera. Ahora que estamos hablando de esa parte, o sea, porque el que te está viendo puede decir, ah, sí, porque te ve ahora. Sí, es que ahora eres tú. O sea, esa real que tú en un momento dado, por ejemplo, en algunas cosas que tú cuentas en el libro, que no voy a entrar en esos detalles, ¿tú te das el ánimo o alguien vino y dice, chico, ¿qué pasa? Vamos arriba, ¿qué es lo que te pasa? Yo siempre he tenido ese fuego y amo esta carrera. O sea, la descubrí tarde, no, la descubrí cuando era. Yo tenía 28 años, pero está más grande. Hay gente que entra 18, 19 años, 20 años, poniendo esa candela. Pero está bien, la descubrí en el momento preciso, te lo voy a decir así. La descubrí en el momento preciso, pero yo entré grande a esto ya. Entonces, todas esas cosas que se viven ahí, que se enfrentan ahí, porque ya yo tenía compromiso de familia. Sí, 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 sí. O sea, yo tenía compromiso de familia que tenía que hacerle frente. Sí. Pero yo tenía esa pasión, descubrí una pasión aquí. Ahora, tengo que darle el crédito a Doña Mayer. O sea, Doña Mayer, por lo menos me atajó tres veces que me fuera para Nueva York. Que yo me iba a Nueva York. Yo me iba, tú me conoces. No, yo me voy, esto no se resiste. ¿Para dónde va? Y Doña Mayer siempre, yo le digo a ella, que ella o es visionaria o es bruja. Porque veía en mí cosas, tanto en lo personal como en lo profesional, que yo nunca las vi. No estaba preparado para verlas. Entonces, me hizo quedarme en esta carrera. Y mira lo que yo le agradezco mucho a esta carrera. Tiene que salir de ti primero, la convicción. Y ese amor por las cosas. Pero si tienes una gente al lado tuyo, que te empuje, mucho mejor. ¿Se puede decir entonces que Francisco ha sabido aprender el valor de las adversidades? Totalmente, primo. Totalmente. Y no de las mías solamente, de las ajenas. Porque yo te lo digo, tú eres un mismo ejemplo. O sea, tú eres un mismo ejemplo que yo puedo utilizar en algún momento de caída. Y decir, wow, pero este dolor en este pie. Juncho, Dios mío. O tal cosa, cualquier cosa. La misma situación del riñón. Sí, sí. Y tú. O sea, y tú. Mira al otro. O sea, mira a Jordi. Mira muchos Jordi que hay en la calle. Muchos Francisco. Muchas Mayelin. Muchas Mayelin. Que están cargando con su cruz. Y siguen hacia adelante. Porque, primo, estamos claros en una cosa. A usted le pasó lo que le pasó. Tal vez la enseñanza no era suya. Vamos a decirlo. Tú dirás, es que yo no entiendo que yo era una persona tal cosa, tal cosa. Pero tal vez la enseñanza era para nosotros a través de usted. Porque la vida manda las enseñanzas a través del que puede dar la enseñanza. ¿Y qué hace la vida mandando una enseñanza a ti? Una persona débil. O que no tiene con qué. ¿Qué vamos a aprender nosotros? Tirarnos para abajo. Tienes razón. Entonces, ese es el punto. Mire, señores. Enfócame aquí. Oye. Tráeme aquí, ven. Gánate este dinero en ese camarazo que tú vas a hacer. Tráeme aquí, ven. Espérate, ponme el amplio. Para ver el primo. Espérate, ponme el amplio. Ahí está el primo con el libro. Dale. Oye. Primo, dele allá. Dele aquí. Aquí. Gánese ese corte. Hágalo ahí. Ahí está. Míralo ahí. El valor de la adversidad, el primo. Míralo ahí. De eso hemos estado hablando. Y que yo sé que mucha gente lo ha visto en redes sociales. Una gran parte lo ha leído. Yo quiero invitar a que mucha gente lea ese libro. Y no porque se trate de mi primo, hermano Francisco, a quien yo cariñosamente lo quiero como chico. Sino porque yo sé que se va a aprender mucho de lo que en él hay. Yo lo leí y les soy sincero que todavía cuando lo ojeo o le doy otra leída, me sigue emocionando. Francisco no es un escritor. Sin embargo, lo que está escrito ahí motiva. Y yo les aseguro que leerlo les va a ayudar. Lo menos que usted va a hacer o lo menos que le puede hacer es ayudarlo. Y yo creo que vale toda la pena de leer ese libro, El valor de las adversidades, de Francisco Vázquez. Que usted se lo comió en tres horas, primo. Sí. Es que yo no lo pude pegar. Tú sabes que, mira, ahora, mira, partiendo de eso, eso me gusta. Cuando la gente me escribe y me dice, compré tu libro. Ok. Lo empiezo a leer esta tarde. Y vuelve y me escribe al rato y me dice, oye, ¿no me he podido despegar del libro? O sea, mantiene. Y quiero agradecer en eso a la casa editora Pan House, que es venezolana. Sí. Porque escribir un libro no es simplemente empezar a tirar líneas. Y tiene una lógica de, este capítulo creo que va primero, este va después. Tiene una lógica. No, ya eso te lo indican a ti. Exacto, sí. Entonces, realmente es un libro sencillo, 152 páginas. Muy bien hecho por la imprenta dominicana Amigo del Hogar. Ah, claro. Amigo del Hogar. Bueno, Amigo del Hogar, primo. Y realmente es una historia que está muy bien contada. Agradezco a Dios y a todo el que me ha ayudado. Y espero que lo disfruten. Tírese su foto, comparta la foto. Si no, me la manda por DM que yo la comparto, no hay ningún problema. Pero le digo, primo, que la leí, lo leí, era domingo. Y mientras estaba en el lugar donde me tomo el café, finalmente con mi esposa. Pues ahí empecé a saborear el café y el libro. Y se fue el libro. Se fue el libro. Y yo me quedé esperando más. Porque la verdad que les auguro que les va a encantar. Primo, finalmente, ya tenemos el libro. Pero, para aprovechar que usted esté aquí, ¿qué proyectos tiene Francisco en futuro, así, a corto plazo? Bueno. Que se puedan decir. Sí, no, 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 tranquilo. Seguir siempre, en mi primer plano en los proyectos siempre está seguir fortaleciendo los que están. Por ejemplo, radio, televisión, como en casa. Claro. Que estoy unido a Teleuniverso en eso. Ya a final de año, a principio de año, salen dos películas que se filmaron. Oh. Que coincidencialmente, las dos, en el mismo tiempo, se hicieron dos películas. Ahí, bueno, le conté que hice un casting estos días. Ojalá se me dé. Es una historia muy fascinante esa también. Y conferencias. El libro ya, entonces, del libro nacen unas conferencias, que sería más o menos lo que estaba haciendo en pandemia. Ya complementado el libro. Ya complementado el libro. Exacto. Yo le dije a usted, hace poco, que llega un momento que uno tiene, uno está montado en una ola. Sí. Y eso, todo lo bueno te llega. Hay que aprovechar ese momento. Ese momento, sí. Porque si no, se convierte en un ingrato. Así es, así es. Y usted no lo es. Así es. Primo, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa.